Tengo una colección de amores prohibidos que en este el amor oculté Los besos que nos dimos ayer, hoy nos volvemos a encontrar Bendita sea la casualidad de escucharte una vez más Tal vez podríamos conversar, pero el tiempo avanza y te debes marchar Hoy eres de alguien más Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y te debo confesar que hace tiempo no vuelvo a tocar Las canciones que soleamos cantar Ahora solo te debo decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Te lo ruego corazón, ten un poco de compasión Y no me vuelvas a decir que por las noches aún piensas en mí Te lo ruegolearning para no rupe él Y en una vez que glúte fuerte de p � Woah